Tú y yo, amor, somos cielo Tú y yo, amor, un infierno Tú y yo, amor, somos juntos vida, miedo y valor Tú y yo, amor, somos un verso Tú y yo, amor, un universo Tú y yo, amor, somos un beso Fuego en el corazón Fruto de un árbol de amor Rosas, días de vino y de rosas Sin espinas, rosas, como en tu nombre Rosa, que más puedo pedir Tú y yo, amor, somos ternura Tú y yo, amor, una locura Tú y yo, amor, una eterna aventura Poema de amor Tú y yo, amor, uña y carne Tú y yo, amor, tierra y aire Tú y yo, amor, no nos falta nada Vivimos de amor, nadie Somos tú y yo, amor, una eterna Rosas, días de vino y de rosas Sin espinas, rosas, como en tu nombre Rosas, más puedo pedir Tú y yo, amor, una eterna Rosas, días de vino y de rosas Sin espinas, rosas, como en tu nombre Rosas, más puedo pedir Rosas, días de vino y de rosas Sin espinas, rosas, como en tu nombre Rosas, más puedo pedir Rosas, días de vino y de rosas